Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó. ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Les dijo, Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Se acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos lo regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, abre en esta jornada de nuestra vida a la novedad que Jesús nos revela en su palabra. Afina nuestros oídos para escuchar como un discípulo dócil y atento, la voz del Señor que nos mueve desde adentro a ser una sola carne con Él en las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy escuchamos en la liturgia de la palabra a Dios que nos muestra que cada uno de nosotros somos un pensamiento de Él, de que ninguno de nosotros hemos nacido por casualidad de la vida. Nadie ha nacido por un error. Todos hemos nacido por voluntad del Señor. Y aún más sin embargo, en los casos a lo mejor que muchos hoy piensan para justificar entonces el aborto, más sin embargo, esa criatura no deseada a lo mejor por una violación, por cualquier otra cosa, Dios permite la vida de ese ser humano. y la permite porque aunque pudiéramos pensar que ese ser producto de un abuso no fuera un pensamiento de Dios, Dios no dejaría que nada se pierda. Dios no desea que una vida se pierda por el error de un hombre o de una mujer. Y cuando escuchamos la liturgia de la palabra, por ejemplo, escuchamos el libro del Génesis, escuchamos al Señor que cuando creó Adán, Dios le puso una tarea. Y la tarea era dar el nombre a las cosas, dominarlas, y ese dominar en el buen sentido de la palabra. Y luego, dice la lectura, no está bien que el hombre esté solo. Es decir, el hombre acompañado tendrá sabiduría, se unirán los dos, se harán una sola carne, como ya luego nos lo va a decir el Señor Jesús en el Evangelio. Entonces me llama la atención, queridos hermanos, pensar en los planes, miren ustedes, que Adán fue un pensamiento de Dios, Eva fue un pensamiento de Dios. ¿Y qué pensamiento tan grande pudo haber tenido Dios sobre estos dos seres? dar vida. Y ese dar vida significa, fíjense, ellos son nuestros primeros padres. Y nuestros primeros padres significa de que de allí surgió el género humano. Han pasado muchas generaciones y todas esas generaciones han nacido de ese pensamiento de Dios, de ese hombre y de esa mujer, Adán y Eva. Y por eso miren ustedes el plan tan maravilloso de Dios, la procreación. entonces, ¿qué planes hay? Sigue teniendo Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso nosotros al pensar que venimos de esos primeros padres, es sencillamente pensar en que nosotros también somos parte de ese pensamiento de Dios que surgió hace millones y millones de años. De allí también nacemos nosotros. De allí también nosotros somos un pensamiento de Dios. Ahora, vemos el plan de Dios sobre Adán y Eva. ¿Acaso nosotros que somos un pensamiento de Dios, Dios no tiene también planes maravillosos sobre nuestras vidas? Dios no tiene para nosotros planes, metas por alcanzar para así ayudar en la edificación del reino de Dios, en la edificación de los valores, en la construcción de los principios morales. De modo que al pensar cada uno de nosotros pensamos en que si venimos de Dios ¿por qué tantos errores? ¿por qué tantas faltas cometidas? Y fíjense en ustedes que en el Evangelio cuando el Señor habló de la creación hombre y mujer los creó y los hizo una sola carne. Ese es un plan de Dios. ¿Y qué dice el Evangelio? Pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y me gusta eso, lo que Dios ha unido porque lo que Dios ha unido ese es un plan de Dios. Ese ha sido un pensamiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cuando un hombre y una mujer se van al altar para unirse, para hacerse uno solo, van a el altar de Dios precisamente porque Dios es el que nos une. Dios es el que nos hace uno. y así entonces lo que dice la siguiente frase es en lo que nosotros como pensamiento de Dios y conscientes de que Dios nos ha unido para sus planes, para sus proyectos, en ese sentido no debemos permitir que la maldad del hombre, la maldad del enemigo destruya y dañe lo que es de Dios, lo que Dios ha unido, dice el Evangelio, que no lo separe el hombre. Miren hermanos, cuántos planes hoy son destruidos, son planes de Dios y el mismo Dios no los ha destruido, los ha destruido el ser humano, el hombre. Miren hoy ustedes en nuestra sociedad, cómo se está destruyendo la familia, cómo se promueve la promiscuidad, eso es acabar con la familia, cómo se promueve la libertad, eso es destruir y acabar la familia. Veamos cuántos jovencitos unidos en un noviazgo quieren casarse, cuántos hombres hoy desean y quieren tener algo serio, bonito con una mujer, cuántos hombres están acabando el plan de Dios y dejando que la ideología de género entre y destruya el plan de Dios. esas cosas queridos hermanos precisamente son las maldades que el mismo hombre está provocando en la sociedad, está provocando en la familia y por eso muy bien el Señor nos quiere hacer énfasis en que nosotros si somos un pensamiento de Dios, si somos voluntad de Dios, es porque Dios tiene planes maravillosos en nosotros y que no debemos permitir que la maldad del hombre los destruya, que la sociedad los destruya. Podemos ver a lo mejor la tecnología un avance ¿verdad? para nuestra sociedad la inteligencia artificial un avance en nuestra sociedad pero un peligro es un riesgo ya cuántas familias estas cosas modernas han destruido, cuántas familias se han acabado a consecuencia de muchas de esas cosas que tienen lo bueno pero en gran parte tiene peligros para la familia. Hoy en día hermanos miren ustedes los jóvenes ¿cuáles son los sueños de los jóvenes? El sueño de un joven es tener un buen celular no sé aquí aquí en nuestros ambientes el sueño de un joven es tener una moto el sueño de un joven es tener un buen celular y es estar metidos en las redes sociales y vender a veces lo que no tienen precisamente eso queridos hermanos son de las cosas que nosotros debemos tener cuidado de que la maldad del hombre destruya los planes de Dios fíjense en ustedes lo que dice después el evangelio dice el señor lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre y los discípulos le han preguntado a Jesús que les explique si uno repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio con la primera hace un tiempo escuchaba a una mujer de digamos de estos temas de farándula dando una declaración o dando un aporte a la sociedad y compartía la experiencia ella compartía de su mala experiencia con su relación y entonces comentaba que la ley era por qué no el hombre que se case pues tenga como un contrato en el matrimonio un contrato de tres años si la cosa va bien renovemos el contrato del matrimonio si va mal a Dios que fácil es resolver las cosas de esa manera sin darnos cuenta muchas de esas personas que piensan así no se dan cuenta que quien está destruyendo una relación quien está destruyendo un matrimonio quien está destruyendo los planes de Dios es sencillamente el ser humano tenemos que darnos cuenta y ver esa realidad que hoy vivimos la sociedad hoy está destruyéndose a causa del mismo hombre del mismo ser humano padre y que hacemos pues aunque hoy esta frase no nos lo diga el evangelio hermanos el Espíritu Santo hoy nos la inspira y nos hace pensar un poquito precisamente en qué hacer para que la maldad del hombre nos siga destruyendo el plan de Dios y la voluntad de Dios mire lo que hoy nos decía por ejemplo el salmo responsorial que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida una de las cosas que se ha perdido en nuestra sociedad ha sido el temor de Dios con el temor de Dios se respetan los planes de Dios dice el Señor dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos comerá del fruto de su trabajo será dichoso le irá bien pensemos queridos hermanos qué hacer para que nuestra sociedad no siga destruyéndose dice esa palabra que mencionaba que quería mencionar hace un momento sean sobrios estén despiertos nuestro enemigo el diablo como León Ruquín te ronda buscando a quien devorar qué significa estar despiertos es estar alertas es darse cuenta qué es lo que sus hijos están viendo en el celular él hace cuenta con quién están saliendo sus hijos con quién están compartiendo es saber cuáles son los ideales de sus hijos qué es lo que sus hijos quieren qué es lo que sus hijos aspiran pero eso fácilmente usted va a permitir que su hijo lo manifieste según como usted viva por eso ojalá querido hermano y hermana a que si usted no quiere que su hijo caiga en el montón hoy de jóvenes que quizás a lo mejor ya tienen sus planes los planes de Dios destruidos usted tiene que ser el ejemplo usted tiene que demostrarle a su hijo que usted cumple la voluntad de Dios con amor con alegría con entrega con sacrificio y también sin duda trabajar por los jóvenes que hoy están perdidos por los matrimonios que hoy están a punto de destruirse ojalá que estos matrimonios que hoy están pensando en una separación miren la ocasión el motivo por el cual ese matrimonio se está destruyendo ese matrimonio plan de Dios se está acabando y que recordaran la bonita experiencia que tuvieron cuando los dos juntos estaban agarrados de la mano frente al altar y Dios los bendecía Dios los unía y que al pensar en que desde ese momento Dios nos hizo uno solo porque somos un plan de Dios ahí podamos buscar donde está el mal que quiere separarnos que quiere destruirnos que el Señor hoy bendiga todos los matrimonios del mundo que el Señor bendiga a las próximas generaciones y que el Señor cada día nos haga conscientes a nosotros de el mal que está entrando y que podemos sacarlo a fuerza de oración a fuerza de sacrificios a fuerza de dejarnos llevar por la voluntad de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén